¿A qué le tiramos, si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos, corazón, si tú me amas? Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos? ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos?